hola leo bienvenido a esta lectura de tarot general donde vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones leo muchísimas gracias por estar aquí por cada like por cada comentario por cada vídeo compartido y suscríbete al canal porque me encantará que te unas a esta comunidad te envío todo mi amor mi queridísimo leo y muchísimas felicidades y mis mejores deseos para ti recuerda que esta es una lectura general así que conecta con tu alma activa tu intuición para captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque terminará de completar esta lectura sin más esperando alumbrar un poquito tu camino y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado wow fíjate hay un nuevo inicio inminente para ti vienen oportunidades nuevas sobre todo oportunidades que te van a hacer reconectar de nuevo con la aventura con la ilusión tal vez incluso recuperar a tu niño interior y comenzar a estar más en el momento presente a disfrutar del aquí y el ahora a ser muy agradecido por todo lo que tienes tienes mucho por lo que estar agradecido no y de alguna forma aún hay más por venir que no puedes ver aumenta tu gratitud y van a aumentar tus bendiciones en esto en este nuevo inicio que se está marcando aquí siento que va a estar vibrando una energía de mucha libertad de mucha autoconfianza tal vez estás en un momento maravilloso donde vas a tener la capacidad de ir a donde quieras hacer lo que quieras vale quiero que sepas que el universo te está entregando esta poderosa energía una de las claves de tu éxito va a ser mostrarte tal y como eres tanto en el amor como en el área laboral en todas las áreas de tu vida muestra de tal y como eres no trates de ser otra cosa porque va a ser la clave de tu éxito tú has estado esperando mucho por algo que va a llegar de una manera inesperada de una manera sorprendente estás esperando por algo que se está gestando pero que muy pronto va a ver la luz y además va a ver la luz de una manera sorprendente de una manera mágica vas a tener motivos para celebrar veo como un puede haber un aumento o un ascenso también a nivel laboral o muchos avances en este terreno de pronto también un dinero que crece dinero que crees de un aumento puede ser incluso drástico de la riqueza pero atento a esto leo porque hay un sueño cumplido que viene para ti mira esta carta que bonita la carta de la existencia en el momento que tú estás sí dando valor a el momento presente estás agradecido el universo te va a responder mira sueño cumplido para ti esa estrella fugaz lo está anunciando así como la carta de la intensidad te dice que prepárate porque vienen emociones fuertes vienen emociones fuertes para tu vida muchas cosas agradables muchas sorpresas y no permitas que el estrés del día a día rompa estos momentos de magia que vienen a tu vida no permitas que situaciones estresantes o incluso personas que pueden estar a tu alrededor que puedan romper tu paz muy atento a esto fíjate en ese monito que aparece aquí como está pinchando ahí ese ese globo donde donde está la figura no es esto es como atento a tu alrededor aquellas situaciones o esas personas que te están provocando estrés no el universo te dice libérate de todas esas situaciones negativas estresantes y libera toda urgencia fluye se flexible conecta con el momento presente ábrete a las nuevas aventuras ya los nuevos caminos que te trae tu existencia que van a ser súper emocionantes y abraza este regalo que viene para ti leo vamos allá con el tarot conecta fuerte con tu energía puede venir una pasión o encenderse una llama del amor vamos a vamos a verlo con el tarot conecta fuerte con tu energía una más pues vamos a comenzar leo hablando de amor tres espadas aquí hubo un dolor emocional digo hubo porque ya lo siento como pasado ya no siento que estés en esta energía el tres de espadas es haber sufrido por amor tal vez en un pasado o con una persona tuya especial tal vez sentir que hay algo todavía un poco bloqueado pero fíjate porque esta carta está tocando la carta de la intensidad primero porque ha sido una conexión que ha podido provocar emociones muy fuertes en nosotros tanto positivas como negativas pero ahora lo que viene es un giro a mejor 6 de bastos aquí lo tienes la carta del éxito la carta del éxito tocando el sueño cumplido porque efectivamente hay un sueño cumplido que también se va a dar para ti en el amor es eso que tú deseabas pese a que hayas vivido dificultades en un pasado no importa ha sido el proceso de la vida el camino que has tenido que transitar para llegar a eso que tú deseas eso que tú has estado manifestando con fuerza en el amor el éxito va a ser para ti bien sea en forma de nuevo romance o con tu persona especial rey de oros el rey de oros está simbolizando esa figura que está entrando en tu vida una figura que viene a traerte mucha estabilidad pero si tú estás conectando con una persona especial puede que esta persona tenga cosas que resolver en su vida primero voy a sacar una carta más mira aquí lo tienes 10 de copas 10 de copas es que estás avanzando hacia tu felicidad en la base carta del sol este es el sí rotundo para todo aquello que tú te has estado preguntando cómo se nota leo que tienes el sol en tu signo en tu energía verdad pues es el sí rotundo es una carta de felicidad de entrada un 10 de copas y un 10 de copas y la carta del sol es que tú vas a ser feliz sea como sea el universo va a encontrar la manera y aunque ahora muchos de vosotros puede ser que todavía no lo estáis viendo porque puede haber alguna interferencia con esa carta del estrés o todavía estar en este momento de paciencia de espera pero la apertura es inminente y tu felicidad está ya ahí primero porque la estás encontrando contigo y segundo porque ya la estás atrayendo con alguien más vale voy a comenzar primero con los que estáis conectando con una persona especial y después con los que estáis completamente solteros aquí está la rueda de la fortuna también rueda de la fortuna que nos está diciendo que hay movimientos y cambios que están viniendo por destino a tu vida hemos tenido que pasar por un proceso de transición y el cinco de espadas no es una carta agradable cinco de espadas es o tal vez has sentido una traición tal vez esta persona especial sentiste que te traicionaba o que tal vez hubo una conversación donde todo se pudo romper en definitiva siento como que ha habido mucho desgaste emocional pero toda esta confusión que ha podido generar el cinco de espadas todo este conflicto que nos ha traído y sobre todo a nivel mental nos ha podido estar haciendo mucho daño el sol libera el sol libera el sol trae claridad el sol trae un nuevo comenzar vale siento que definitivamente se desbloquea una situación vale este tres de espadas para mí está quedando atrás tú te estás sintiendo bien estás comenzando a sentirte muy bien pese a que te hayas sufrido o te hayas desgastado emocionalmente pero aquí hay una si tú no estás conectando ya con esta persona que puede haber habido una comunicación hace poco vais a volver a conectar vale y puede haber un encuentro muy mágico aquí vuelve la intensidad vuelve la pasión vuelve sobre todo una conversación que va a clarificar muchas cosas vale porque siento que tal vez esta persona tiene algunas cosas que explicarte o incluso unas disculpas que ofrecerte pero el éxito es tuyo es decir si tú en algún momento has pensado que esta persona no no sentía de la misma manera que tú te equivocas porque esta persona que se presenta aquí como un rey de oros es alguien que ha puesto barreras al amor es alguien que tiene como una especie de coraza es alguien que tiene que tener mucho autocontrol y tiene que estar como muy seguro segura para dar un paso adelante pero realmente es alguien que ha escondido y esconde ciertas inseguridades dentro de él o de ella entonces aunque se proyecte como una persona en algunos momentos muy fría o una persona que necesita tener ciertos avances de una manera muy lenta verdaderamente es alguien que tiene sentimientos por ti y muchos aquí hay un 10 de copas y el 10 de copas es un sentimiento absolutamente recíproco así como el sol también nos está diciendo fíjate en esa pareja de la imagen dos personas que realmente sienten dos personas que realmente se aman y si en algún momento se ha dicho algo o se ha hecho algo se ha actuado de una manera que ha ido en contra de la conexión no ha sido por falta de sentimientos y por falta de amor quiero que lo sepas vale pero siento una persona que necesita tener mucha seguridad y confiar muchísimo en ti leo sino esta persona le cuesta mucho abrirse ahora esta persona sabe que tú eres la persona lo sabe y aquí se puede dar un paso adelante en el vínculo para algunos de vosotros si esta persona incluso en algunos momentos te dijo o te pudo decir en algunos casos que no sentía nada por ti no era verdad por eso ahora viene una victoria después de que esta persona tal vez diera un paso hacia atrás 10 de copas va a haber avances muy importantes en la conexión y sobre todo avanzamos hacia la felicidad y la plenitud y como te digo en algunos casos estas tres cartas simbolizan un compromiso firme para algunos de vosotros en algunos casos va a haber un compromiso firme es decir ese sueño cumplido se hace realidad para ti en otros casos tal vez no llega todavía el compromiso firme pero si va a haber un avance un momento mágico muy romántico donde vais a volver a acercaros y sobre todo problemas que van a ser superados porque el mensaje subyacente que me da el rey de oros es que los problemas van a ser superados y que la relación pasa a un mayor entendimiento esta persona viene a traerte una conversación que puede y va cambiar el rumbo de las cosas bueno leo no te pierdas tu mensaje en el amor que te va a dar una clave al final del vídeo los signos con los que puedes estar lidiando me aparece signo de leo como tú muy marcado los signos de tierra capricornio tauro virgo y pudiese ser también algún signo de agua como cáncer escorpio pistis pero recuerda puede ser cualquier signo porque tiene mucho que ver la carta astral al completo pero fíjate que estoy sintiendo que esta persona te puede sorprender puede incluso pese a que es una persona que le cuesta dar paso adelante puede sorprenderte haciendo una locura puede sorprenderte porque es como si esta persona se liberara de algunas cosas que tenía retenidas vamos allá con los que estés completamente solteros porque lo que nos están diciendo las cartas es que el camino que has estado transitando que ha podido ser difícil pero que también ha hecho que seas más exigente tú estás buscando realmente alguien que te llene alguien que te aporte alguien que sume y no vas a aceptar cualquier cosa esto es lo que me dice el 8 de copas estás haciendo cambios en ti que van a traer una frecuencia distinta a ti amor destinado que va a ir romper en tu vida irrumpe en tu vida tienes la carta de la intensidad tienes la carta del sueño cumplido irrumpe en tu vida un amor de una forma fuerte de una forma poderosa el 6 de bastos lo que nos dice es que tu vida en el amor avanza hacia el éxito y sobre todo aquí está la entrada de esa persona claramente este rey se anuncia como una una persona que entra en tu vida puede ser una persona que esté muy bien posicionada a nivel económico o alguien también que sea de tu trabajo de alrededores y esto simboliza un enamoramiento una ilusión un era un enamoramiento algo que nace y que va a seguir avanzando hacia adelante y sobre todo tienes un gran potencial de pareja con esta persona puede ser una persona más o menos de tu misma edad y siento alguien que al principio puede ser una persona un tanto tímida una persona o que tal vez sea una persona sí puede ser una persona un tanto desconfiada que necesite ir despacio y conocerte poco a poco pero realmente vas a sentir que hay una conexión muy bonita y sobre todo es una persona que viene a traerte paz vamos con trabajo y finanzas leo 4 de bastos está que mira esta es una de las cartas más felices de toda toda la baraja hay un momento de celebración aquí para ti seis de oros todo se equilibra siete de copas ilusión renovación cambio vienen cambios algo se renueva vale veo una toma de decisiones en algunos casos puede presentarse una opción o una oportunidad en la que vas a decidir siento como que van a venir varias opciones para ti en el terreno profesional vale pero sobre todo veo un cambio ilusionante seis de oros puede ser que tuvieras que el 6 de oros es como entrar en un equilibrio algo que se estabiliza pero también si tú tenías por ejemplo dificultad para llegar a ciertos pagos o tenías algún tipo de deuda vas a poder saldar todas esas deudas y vas a poder ponerte al día con todo pero sobre todo entras en un momento de consolidar también algo para algunos y motivos para celebrar algo va a ocurrir que tú vas a estar celebrando algo esta es la carta de la celebración vas a estar celebrando con amigos con familia tal vez un ascenso un aumento una nueva oportunidad que llega que te va a hacer muy feliz y sobre todo que va a traer mucha estabilidad y tranquilidad a tu vida bueno vamos con esas cartas en el amor leo que nos van a dar una clave bueno se ha querido dar la vuelta a esta carta así que la voy a dejar aquí elige con tu corazón con tu intuición una de estas tres cartas puedes visualizar los tres mensajes porque al final es una energía que se está moviendo para el signo pero para que sea lo más personalizado posible a tu situación actual elige una de las tres vamos allá con los que habéis elegido la carta número uno ya has visto que ha sido una carta que ha querido darse la vuelta carta de la luna mira la carta de la luna nos dice que tú has estado manifestando unos fuertes deseos en el amor que es verdad que todavía hay mucha confusión que es verdad que puede ser que todavía no se vean las cosas con claridad con esa persona especial o tal vez no ves todavía la llegada o la entrada de ese nuevo amor a tu vida pero esa manifestación de tu deseo está cogiendo forma y muy pronto vas a ver algo hecho realidad vale si tú estás conectando con alguien estáis echándonos mucho de menos estáis no dejéis de pensar el uno en el otro el número 7 está anunciando un momento mágico que se va a vivir puede ser puede ser que a nivel energético os estéis acercando y muy pronto vaya a suceder algo especial vale si tú estás soltero soltera exactamente lo mismo un momento especial está por ocurrir vale y simplemente mantente abierto a las oportunidades pero de alguna forma siento que aquello que estás manifestando el universo lo está creando en el potencial energético y muy pronto se manifestará en la tierra vamos allá con los que habéis elegido la carta número 2 bueno pues como no podía ser de otra manera en tu lectura la carta de la victoria verdad porque aquí tienes el 6 de bastos así como la carta del sol que son cartas victoriosas pues también en este en este oráculo también se ha querido manifestar la carta de la victoria para ti si tú has elegido esta carta para ti está más cerca que nunca el sueño cumplido si tú has elegido esta carta y estás conectando con alguien la victoria es tuya y estás a un paso de que se consolide esta relación esta conexión si tú estás soltero soltera va a llegar ese amor que tú querías tal y como lo querías ese amor que tú estabas buscando la victoria para ti simplemente disfruta la va a ser una celebración vamos allá con los que habéis elegido la carta número 3 primer chakra arcángel miguel aquí hay un amor que pueda ser destinado un amor que está siendo guiado puede ser que con esa conexión haya sentido mucha inestabilidad mucha inseguridad vuestro camino está siendo protegido se resuelven problemas y desafíos también te va a dar fuerza este arcángel para que enfrentes todo lo que va a venir pero en definitiva este chakra nos anuncia que hay una situación que se va a estabilizar vale y donde vamos a entrar en un periodo de más seguridad y también quiero que sepas que es un un chakra muy pasional entonces avanzamos hacia un momento donde la energía de la pasión va a ser poderosa va a ser fuerte y sobre todo todo se va a equilibrar para que pueda haber un momento especial o una reconexión o una reconciliación incluso también con esa persona tuya especial si tú estás soltero soltera estás atrayendo un amor destinado tu vida se va a comenzar a poner en equilibrio cuando todo esté estable entrar a esa persona tu vida fíjate las energías que se mueven para el signo no importa la fase en la que estés vale más allá de que estés en un momento de inestabilidad donde poco a poco vas a estar recuperando la estabilidad o todavía hay algo que está en el potencial energético y no se ha manifestado en tierra la victoria va a ser para ti más tarde o un poquito o habrá que esperar un poquito pero la victoria será tuya vamos a finalizar con un consejo de tus guías de tus seres de luz y dice así oración no te preocupes por lo difícil de la situación todo es posible pide y te escuchamos pues es un momento en el que debes de pedir debes de manifestar tus deseos porque para mí el universo está conspirando a tu favor y muy pronto vas a ver tus sueños hechos realidad leo muchísimas gracias por acompañarme una semana más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puede aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseida